¿Qué tal? Bienvenidos a este canal. Y hoy les presento esculturas mesoamericanas. Solo nos quedan estas evidencias de nuestra cultura. Mesoamérica era el nombre que se le daba a esta zona marcada de verde. Vamos a un museo que está en la parte alta de este palacio. Vamos a la exposición Mixteca y Zapoteca. Primero tenemos a la diosa Ciguateo. Esta diosa fue una mujer muerta en el parto, que se convirtió en un ser sagrado, representada con la boca abierta, ojos cerrados y ambos brazos a un lado del cuerpo. Los dioses narigudos Así se les llamaban a estas figuras. Muchas traían tres patas para poder sostenerse y para usar la tercera a manera de silbato. Estas esculturas del preclásico representaron a la sociedad a través de personajes de distintas edades. Esculturas decoradas con pintura roja o negra. En el centro podemos ver un gran bracero usado en las ceremonias. A la derecha tenemos otro en cerámica naranja, junto con vasijas de uso cotidiano. En diversos puntos de Veracruz se hicieron recipientes de uso ceremonial, con motivos de aves, animales o símbolos abstractos. La pintura y el esgrafiado de las vasijas no solo servían como decoración, sino tenían un simbolismo profundo. La vasija central se decoró con el logo serpentino que representa Quetzalcóatl. Este personaje sentado se trata de un individuo ciego o con una enfermedad de los ojos que extiende la mano. Desnudo y con un collar con pendientes y cascabeles pintados en las piernas. Esta vasija, llamada paxtle, se usaba para contener los restos de los muertos una vez que se incineraban. Vamos a la sala de mixtecas y zapotecas. Estas son tres vasijas trípode de Tehuantepec que presentan en las patas cabezas de serpiente, hechas con cerámica negra, tal vez de uso funerario. Esta vasija zapoteca trípode estuvo pintada con diversos pigmentos, entre ellos el rojo hecho con óxido de fierro. Dos de las siguientes vasijas de Tehuantepec presentan en sus patas cabezas de serpientes, una en forma de plato, probablemente usados para colocar ofrendas en las tumbas. Esta escultura elaborada en Tehuacán representa a Macuil Xochitl, el dios de la alegría y las flores, debido a su actitud alegre y decorado con plumas y flores. En el centro vemos el torso del dios cosijo, dios de los zapotecas, dios de la lluvia y lleva en el pecho cinco mazorcas de maíz. En el fondo está el mismo dios en forma de florero, que emerge de las fauces de una serpiente. Este plato está decorado con colores negro, amarillo y rojo. En el centro tiene el símbolo denominado oro emplumado. Ahora nos dirigimos a la sala de los mayas y teotihuacanos. Esta pieza representa una mujer amamantando a su bebé. Articulada en cuatro partes, las dos piernas, el torso y la cabeza. La acompaña en tres figuras más, dos de la región Tarasca y una de Nayarit. Aquí tenemos vasijas de excelente calidad, algunos ejemplos del negro pulido en forma de ollas. La del centro con un realce especial. Al centro tenemos una vasija hecha con barro negro pulido, de procedencia desconocida. Su forma y sus dos lados planos la hacen un objeto único dentro del arte prehispano. Los objetos llamados hachas de cobre por su forma se creen que sirvieron como monedas. Vasijas con imágenes de dioses servían para colocar ofrendas en sitios sagrados. Dioses sedentes En esta escultura tenemos a Tlalo, que porta en su mano izquierda un bastón en forma de serpiente, que simboliza un rayo, fenómeno que él controlaba. Deidad femenina Lleva un adorno bajo la nariz y una capa, su larga cabellera peinada y sostenida por un prendedor. Tlalo, como dios de la lluvia, fue modelado de distintas maneras. O solo se representaba su cabeza, pero la mayoría de los casos aparece con cuerpo, como el de la derecha. Imágenes de dioses esculpidos eran depositados en las cuevas, únicos en Mesoamérica. Los dioses representan a distintos dioses, generalmente a Tlalo, con el círculo en sus ojos. Llevaba una bolsa de copal en su mano izquierda. Otros dioses se adoraban en Orizaba, como Xipetotec, arriba a la izquierda, Tlalo y Macuil Xochitl, dios de las flores. Si te gustó el video dale like y nos vemos en el siguiente. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!